Presenta El Trigal El Trigal sabe más, sabe mejor Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristeza Yo en eso no pienso más Decís que yo la quería Mire que charlas de más Habla del Santa Lucía 21 años más atrás Puente de fierro sobre el Pagonal Agua sin rumbo como en el mar La luna lo abandonaba Y se anegaba en el barrial El loco Antonio lo amaba más Remos de palo y chalana Las bajantes lo encontraban Pensando y de fumar Cruzando el puente Milonga Acordate hay un lugar Donde las garzas resongan Al lado de un manantial Pensa que en aquellos días Que vos querés recordar Ya estaba el Santa Lucía Con su puente y su canal Puente de fierro sobre el Pagonal Que el puente de fierro sobre el Pagonal Que el puente como en el mar Que el puente como en el mar La luna lo abandonaba y se anegaba en el barriar. El lodo Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban pensando y dele fumar. El lodo Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban mirando pa' la canal. Vaya, vaya, sensibilidad pura sin duda alguna en lo que significa la interpretación de querido Numa Morales y Gerardo, el alemán. La verdad que divino escucharlos. Mientras ellos se van ubicando por acá, yo quiero preguntarte, Seba, particularmente, porque uno, viste que yo soy un tipo que investiga, ¿no? Sí, lo digo, investiga siempre. Y yo, viste, dentro me entré a Google la información sobre vos. Hay algunas cosas que yo me gustaría saber si son reales o no, ¿no? Porque me llama la atención, ¿no? A ver, vos en el 2011 estuviste nominado actor de reparto. Sí, capaz que vos eso lo sacaste de Wikipedia. Lo saqué. Yo entré y lo edité para que parezca que soy más salado de lo que soy. ¿Me explico? Pero eso la gente no sabe. Entonces yo te la remo como que eso es verdad. Sí, bueno, 2011 fue la parte de la... Ah, me parecía. Fue un año complicado porque estaba nominado Matthew McConaughey. Sí. Fue un año de Dallas Mab. ¿Te acuerdas que le gasó no sé cuántos kilos? Sí, sí. Que lo ganó él ese año al final. Y estaba nominado a Lodi Caprio con el lobo de Wall Street. Sí. Entonces yo no ligué la terna porque justo estuve nominado yo por la película que hacía de maquillaje de muerto viviente, que le gustaban los hombres y mujeres, que eran zombies sexuales. Sí. Fue ese año que no ligué, no ligué. Ese año. Sí. Y después quiero, también, ya que estoy, este, 2014, año tremendo. Llenaste el mítico Maison Escabellar de Nueva York. Sí, en New York. ¿Ustedes estuvieron en New York? Ay, qué lástima. Yo sí lo llené. Aparte un año... Vos podés creer lo que son las cosas que hablábamos hoy, viste que las fechas que no coincidieran, porque a dos cuadras, viste que New York, que está lleno de teatros... No, nunca, no fue. Bueno, sí, yo lo conozco como... Tengo la ciudadanía ya. Y vos sabés que a dos cuadras estaba actuando Jimmy Fallon a la misma hora. Entonces digo, pa, ¿a quién va a ir a ver la gente? Y por suerte me fueron a ver a mí y me dicen Jimmy Fallon. Eso es bueno. No, no, yo, como yo confío pila... Sí, lo que viste que Wikipedia... En Wikipedia no falla. Wikipedia, los datos no fallan nunca. No, no. Por acá me dice algo que yo lo había escuchado, yo lo había escuchado, no sé si te lo podré mencionar, porque es un tema de amor, ¿verdad? Porque se te vinculó en el año 2018 con Scarlett Johansson. Sí. Nada más ni nada menos. Ahí hay una foto que estamos compartiendo un caramel macchiato. ¿Cómo? Un caramel macchiato, es un café frío que se toma mucho. Pero en realidad fue una reunión de negocios, o sea, me estaba proponiendo hacer una película juntos, yo le pasé el callet más bajo que podía, me dijo, no llego, y bueno, no pasó más nada que eso. Pero los paparazzi, viste que también en New York, los paparazzi allá son tremendos, nos sacaron fotos, Carvallo me llamó para salir en el negocio contigo, le dije, no puedo. No, claro, claro. Pero son gajes del oficio, viste, pero son todas cosas que me han pasado. Igual te digo una cosa, gajes del oficio, pero según dice toda la historia tuya en Wikipedia, que no falla, ¿no? Este, no te ha ido mal, el año pasado, o sea, el año pasado compraste un Lamborghini. Sí, bueno, eso está desactualizado porque ya lo vendí. Ah, lo vendí. Sí, porque me tragaba mucho, viste, me daba dos litros y medio por litro, dos litros y medio por kilómetro, y muy caro, viste. Es para usar en New York que la nafta sale más barata que en Montevideo. Entonces ahora lo cambié y metí un Bugatti, porque el Bugatti va de cero a cien en menos segundos, aparte me gustó más. Así que a las órdenes cuando quedan en la botella. Es Bugatti anda, ¿no? Y bueno, son 15 años ya a trabajar. ¿Y qué andas vos, Gerardo? Ahora está en el mecánico. Sí, bueno. No sé qué es eso. ¿El mecánico le hace? No tengo ni idea, compro cero siempre. Lo que sí tienen que saber ustedes es que en cualquier momento tienen que pasar por la roticería de Macromarcada. Ay, claro que sí. Además nos acompañan todas las semanas con Esquisiteses hoy. Todos nosotros y nuestros invitados estuvieron probando unas empanaditas riquísimas. Allí te solucionan el almuerzo, la merienda, la cena. Riquísimo todo lo de la roticería de Macromercado. Y obviamente tenemos también la energía de Conaprole. Conaprole, creciendo juntos. No se olviden también que este programa tiene mucho. Y evidentemente nos falta la abundancia. Además, Pela llega a la noche y a todos nos da pereza encarar la cena. Por suerte, tenemos los snacks de la abundancia que además de ser riquísimos y prácticos, nos brindan energía con la abundancia. Tenés lo mejor de cada cosecha. Mamita, ¿qué programa estamos teniendo? Mamita, qué noche que tenemos hoy. Y qué quesos que nos trajeron nuestros amigos de Mamita. Vos, si tenés un negocio y querés vender productos frescos y hechos acá, podés seguirlos en Instagram, arroba productos mamita y mirar la variedad de quesos que tienen para vos. ¿Cómo ves la música actual popular nuestra? ¿Cómo la ves? A través del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo es hoy por hoy? Bueno, hay mucha gente creativa y creando preciosas canciones en el interior también. Sí, claro. Hay un poco desconcierto en cuanto a los textos. A mí, por ejemplo, con Gerardo, a mí me gusta mucho lo que escribe y la canción que se forma a partir de un buen texto. Antes nosotros éramos capaces de cantar a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a León Felipe, los olimareños, por ejemplo. Daniel, a Federico. Bueno, también nosotros cantamos textos de grandes poetas latinoamericanos. Y hoy como que la calidad del texto como que cuesta ilvanar, ¿no? Saber sobre qué es esta... O sea, la poesía es muy importante. A ver, se desprende lo que vos decís, que la poesía tiene música. Si no tiene música, no funciona. No es poesía. O sea, la poesía es música, claro. Tiene música. Yo, por ejemplo, bueno, el loco Antonio que cantamos de Cita Rosa recién. Yo podría, de pronto, hacer otra música. Eso no me causaría ningún problema. A Cita Rosa no le iba a gustar. Pero no importa. Sobre todo a Alfredo, que era muy... Porque el texto está bien escrito. Si el texto no estuviera bien escrito, no va a salir una canción. Y bueno, y Gerardo que escribe y que sabe lo que es hacer una canción. Y que ha escuchado además muchísima gente en el interior también. Ahora, como que está medio... Se va solamente por el aplauso, ¿no? Y no es solamente eso. Hay que llegar también con un mensaje. Decir cosas, ¿no? Por eso en este show que hacemos con Gerardo, ahí está Benedetti, está Washington Menaví, está Circe Maia. Están las canciones de él. Son textos muy... Poetas muy variados y valiosos. Totalmente. Uno lo escucha hablar a Luma y obviamente se queda así como detaseado, ¿no? Seducido por las palabras. Gerardo, porque la manera que tiene Luma de expresarse, tanto en su vida como en los textos, no es común, ¿verdad? Es como que uno está en un continuo aprendizaje con él. Sí, totalmente. Totalmente. Yo para aportar un poco... Porque lo que siempre hago es tirarle flores al Luma. Sí. Entonces, para aportar en esto que decía el Luma, cómo la música también resignifica la palabra, ¿no? Porque cuando yo era chico, por lo menos en el barrio Peñarol, yo no sabía inglés, pero escuchábamos ciertas melodías, ciertas canciones y para mí hablaba de amor o de tal momento, ¿no? Entonces, quiere decir que la música ya está diciendo cosas. Entonces, ciertas palabras con ciertas notas, con cierta entonación, después de cierta melodía, después de haber pasado por un puente o lo que sea, resignifica lo que está diciendo. Entonces, el valor de la palabra, de cualquier palabra, es otro, ¿no? Y es otro dependiendo de la música que lleva a eso. Por eso, lo que hace Luma es como resignificar el texto, ¿no? Él le da énfasis a una parte de la poesía, a una parte del cuento, con la música, ¿no? Eso es lo que hace la persona que le pone música a un texto que me parece maravilloso. Que vayan un poco de la mano, exacto, y no es para cualquiera de loco. Totalmente. Y es un tipo de estilación. Porque estás quedando muchas flores, no me rinde para el raíz, yo preciso de conflicto. Llegó y le elogí la pascualina a la mujer, ¿sabes? Y si tú tienes algo malo, ¿viste? Lo que pasa es que... Cráde, ronca de noche... Es todo amor acá, y te voy a decir algo más. Conflicto voy a tener... Si no, pasa lo chivo. Si no, hablo de algo maravilloso. Ah, claro. De algo maravilloso, ¿no? De nuestro amigo de Conaprole. Por supuesto, Pela, Conaprole, creciendo juntos. Y ni hablar, y ustedes también saben que hay celebridad, siempre digo, está protegido por Grupo Gama. Grupo Gama, empresa uruguaya, líder en seguridad. Ni hablar del Trigal. Claro que sí, además, Pela, Galletas, el Trigal te acompaña en cada momento como hace más de 70 años. Para vos, para mí, para todos. Galletas, el Trigal sabe más, sabe mejor. Luma y Gerardo han recorrido mucho el interior. Claro que sí. Y el Gero González también. Todos los teatros, seguramente. No, bueno. O la mayoría. La mayoría. No, no. No muchos. Estoy en deuda porque soy medio vago. Ustedes, claro, yo tengo ganas... Hay que manifestar, como dicen ahora a veces. Tengo ganas de hacer algo... Volver al conjunto. Ya son muchos años solo. Tengo ganas de hacer una obra de teatro más comercial, como vos. Con un elenco, porque no estar solo siempre ahí, somos la autogestión, manejar... ¿Autogestión? Porque Fernando González, mi director, está diciendo acá que él... Está capacitado, eso sabemos que sí. Sí, sí, claro. Y él dice que él te produciría una gira por el interior. Me están diciendo bien, ¿no? Sí, claro. Eso. Después hablamos. Después hablamos. Bueno, no sé. Primero voy a probar el Daikiri este porque me da cuenta que se ha armado de... Lo que hay que probar, sin duda alguna, con ustedes, recorren el interior y conversar con mis queridos amigos de Copace. Copace, de tu lado como hace 50 años. Ay, vaya, 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 que este programa, como siempre, se nos va al diablo porque disfrutamos de la charla con Numa, con Gerardo y con el Seba, con todo su humor absolutamente intransferible. Gracias, gracias a los tres por estar. Vamos a seguir compartiendo un ratito más, pero ahora, ¿qué quieren que les diga? Es lo que hay. ¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma...